Muy buenas Yo soy Blackson que estamos en un nuevo video Y pues esto es algo que voy a cerrarla Esto es algo que muchos youtubers hacen Y pues yo dije ok bueno Puede ser una buena idea Es como un vlog extra que voy a hacer de vez en cuando Así cuando pasen sucesos interesantes o algo Y pues es un live vlog Que es básicamente un live vlog Un vlog donde no es un video vlog normal Sobre un tema divertido o algo Si no sobre a la gente le cuentas un poco acerca De como va tu vida personal Tampoco tan privada pero como va tu vida personal Y bueno voy a contarles mas o menos Desde que salí de clases el año anterior Hasta mas o menos ahora Entonces a ver En clases pasé Pasé todas las notas Yo paso con un 65 Lo mismo que sería un 6.5 Y todas las notas las pasé Y de hecho matemáticas Como me cuesta Bueno algebra me cuesta Y es lo que vimos este año Lo pasé apenas con 6.5 Con 65 Fue duro pero pasé No tuve que ir a hacer exámenes extras O convocatorias O como les digan su país Así que por dicha no tuve Y que más Vamos a ver también este mes Pues creo que No se si ha salido en algún video Me compraron una cama Porque yo dormía en un colchón Ahí tiraba en el suelo Y joder Yo dormía como un japonés Y era muy cómodo Para mi cuarto Porque nada mas enrollaba Y listo Pero yo dije La verdad es que no esta bien Para mi espalda Y mi padre me ofreció Comprarme una cama Como regalo de navidad Y yo dije Ok una cama Es un regalo caro La verdad si es que esta bien Y se lo agradezco mucho La verdad De hecho esta es mi cama Que justo ahora de hecho La tengo muy Muy desordenada Creo que la voy a acomodar mejor Y bien pues Además de comprarme la cama Bueno mi tía me regalo La tablet Que de hecho salio en algunos De mis videos Esta tablet Huawei Y de hecho la tablet Tengo un editor de musica En la tablet Que es precisamente Con el que he hecho mis canciones Obviamente ahora se los voy a mostrar Por copyright Porque me pueden robar las ideas Pero Básicamente Por ejemplo Una canción que tengo ahorita En proyecto Y bueno Ya la tengo producida Nada más me falta subirla De SoundCloud Es esta Que se llama Bueno no les voy a decir Como se llama Pero para que oigan Un pequeño preview Es esta De hecho un día esto Se la pase a una chica Y me dijo Genial Esta como para ir a patinar Y yo le dije Mmm suena interesante Y dije ok ok Me parece me parece Y pues no La verdad es que Esto Esta tablet me ha servido mucho Además de esto Pues también como Ya sabrán Pues me compre El skate ya De hecho Antier estuve grabando Something like skating 2 Hoy estamos a 4 de febrero No 4 de febrero 4 de enero Perdón 4 de Hoy estamos a 4 de enero Estamos efectivamente El lunes 4 de enero Y pues bueno Hoy el lunes 4 de enero Lo grabé El 2 de enero Y pues no La verdad La verdad Estuvo muy chido Muchas gracias A Anca Pro Suscriptora Por ayudarme Suscriptora de amiga De verdad Estuvo muy interesante Muy chido Y el golpe Y todo Ahí lo verán Y pues que más A ver Ah bueno También estuve trabajando Eso Y pues Hubo un tiempo Que no pude subir Muchos videos Pero ya Ya Digamos que vuelvo El ritmo normal Obviamente Cuando entro a clase Ya no voy a poder subir Tantos videos tan seguidos Pero si Siempre voy a tener Algo que darle Música O algún cover O un vlog O something like skating O un tuto fail O un tutorial O lo que sea Ahí se los voy a estar dando O sea si voy a subir Gameplays en algún momento Y los videos de cocina Si están más en proyecto Eh Suave que Voy a correr Un poco la cama No Ya Está muy acá Y bueno Entonces Por eso es que Ahora grabo aquí Y no con todo El espacio Porque obviamente La cama se me atraviesa Y no puedo estar Fincando ahí Porque con suerte Me golpeo Me caigo Y rompo la cara Y quedo más pedo De lo que soy O sea Es como Yo podría ser modelo Por mi estatura Pero con este cuerpo Ok Pero con este tarro Ya Me jodí Me jodí Ya Y bueno ya Muchas gracias por ver el live vlog Espero que les haya gustado Yo sé que no es lo que hago siempre ¡Oh! ¡Oh! Yo sé que no es lo que hago siempre Pero Pero estuvo interesante La idea Y pues eso Muchas gracias por ver el video Recuerden que tengo redes sociales Suscribirse Por supuesto Darle a me gusta Y comentar ¿Qué les gustaría saber acerca de mí? O me pueden dejar preguntas Con el hashtag Blackson Pregunta O por supuesto Me pueden tuitear O por Facebook Me pueden enviar su pregunta Por mensaje directo O en un tweet O en un mensaje O en una publicación En mi página Blackson Comercial Y por supuesto Recuerden que tengo Snapchat Que no lo reviso mucho Y no subo muchas cosas Pero si me envían un mensaje Pues yo sí Cuando tenga internet Lo reviso Y yo les contesto O lo dejo Para un video Y también recuerden Que si quieren saludos Pues les voy a saludar Si me lo piden Y si me ven en la calle Y me quieren saludar No hay problema En realidad no hay problema La verdad Es que no me molesta Me alegraría mucho Saber que La gente que me ve Me saluda Y si se les hace muy complicado Decirme Blackson Porque hay gente que me dice Como Blanson O Blanco Hay gente que me ha dicho Como Blasto O no sé O Bastón Algún momento Van a decir Bastón No sé Entonces Simplemente Me dicen Así Blacks Y ya Y déjense de complicaciones No es tan difícil Y El nombre Alguna gente Me lo ha preguntado Es Blas No, no es Blas Creo que alguna gente Ya se dio cuenta Y algunos amigos Que me conocen Pero no lo voy a revelar Todavía Ya dentro de poco Habrá 50 cosas sobre mí Un draw my life O algo Y O lo que sea Y entonces Ahí ya van a saber Mi verdadero nombre Los que no saben Y pues ahora sí Sin mucho más que decir Gracias por ver el video Hasta el final Un saludo muy especial Para el que me lo había pedido Para Yomi Y un saludo Para Mela Por supuesto Que la quiero mucho Ahora sí Yo soy Blackson Camaguaba Y Adiós personas Chau Chau Chau